Chris Jenner anuncia que Chloe Cardassian vuelve a Los Ángeles con su hija True Thompson. La matriarca del clan Cardassian Jenner ha anunciado con mucho entusiasmo que cada vez queda menos para la vuelta de Chloe a Los Ángeles con la pequeña True. Cuando parecía que lo habían conseguido y que Chloe Cardassian y Tristan Thompson habían empezado desde cero, dejando en el olvido todas las polémicas de las últimas semanas y centrándose únicamente en el cuidado de su hija True. Precisamente, el hecho de estar junto a ella fue lo que llevó a la Celebrity a permanecer en Cleveland y no regresar a Los Ángeles junto a su familia. Pero parece que todo se ha precipitado. Si hace unos días se decía que, después de unos días de paz, en los que incluso se han dejado ver juntos en público saliendo a cenar con amigos, había vuelto la tormenta y las broncas entre ellos eran constantes, ahora Chris Jenner lo ha confirmado. La matriarca del clan ha comentado con Ashwikli durante la primir de American Woman que está emocionadísima porque muy pronto tendrá a su hija Chloe y su nieta True con ella en calabazas. La emoción de Chris Jenner por la vuelta de Chloe Cardassian. Volverá pronto a casa, aseguró pensando ya en los días que restan para tenerlas a ambas en casa. Asimismo, sin querer entrar a hablar del jugador de baloncesto, si comentó que cree que no se tratará de una simple visita, que será una mudanza en toda regla, yo creo que sí. Por tanto, de confirmarse esta noticia, Chloe Cardassian habría vuelto a su idea inicial de dejar Cleveland y regresar a Los Ángeles junto a su familia. Una decisión que ya tomó horas antes de dar a luz cuando se publicaron las fotos y los vídeos de Tristan Thompson siéndole infiel. Pero con el paso de los días decidió no mudarse por el bien de la recién nacida, considerando que también necesitaba estar junto a su padre.